El overclocking es una práctica que consiste en aumentar la velocidad de funcionamiento de un componente de hardware, como un procesador, una tarjeta gráfica o la memoria RAM, por encima de las especificaciones de fábrica. Esto se logra aumentando la frecuencia de reloj del componente, lo que permite ejecutar más ciclos de instrucciones por segundo y, en teoría, obtener un mejor rendimiento. El objetivo principal del overclocking es obtener un mayor rendimiento o velocidad de procesamiento sin tener, que actualizar o reemplazar el hardware existente. Sin embargo, hay ciertos factores a considerar antes de realizar overclocking. 1. Aumento del calor. A medida que se aumenta la frecuencia de reloj, el componente genera más calor. Esto puede requerir una mejor refrigeración para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños. 2. Estabilidad y compatibilidad. No todos los componentes son aptos para el overclocking. Algunos pueden no ser capaces de manejar velocidades más altas o no ser compatibles con las configuraciones deseadas. 3. Garantía y riesgos. El overclocking generalmente anula la garantía del componente. Además, existe el riesgo de dañar el hardware si se lleva al límite o si se realiza incorrectamente. 4. Consumo de energía. A medida que se aumenta la frecuencia de reloj, también aumenta el consumo de energía, lo que puede resultar en un mayor consumo eléctrico y requerir una fuente de alimentación más potente. Es importante destacar que el overclocking puede generar mejoras en el rendimiento, pero no siempre es significativo ni está garantizado. Además, los resultados pueden variar según el componente y la configuración específica. Siempre es recomendable investigar y comprender las implicaciones antes de realizar overclocking y asegurarse de seguir buenas prácticas para evitar daños o problemas de estabilidad.